Aplausos ¿Vos gusta el título? Es un título que suena un poco New Age, ¿no? Suena un poco como de cosa de propaganda, suena horrible de cómo construir el cerebro, suena muy bien pero suena un poco vulgar, suena un poco un poco como de revistas que se compran en los aeropuertos y así, pues no La idea es muy honorable se le ocurrió nada menos que al premio Nobel Santiago Ramón y Cajal que no sé si lo podéis ver aquí en esta medalla por memorativa que hicieron en la conferencia que se hizo precisamente en el Hospital Ramón y Cajal donde si lo visitáis en el anfiteatro en la entrada hay una frase escrita que dice exactamente esto Todo hombre puede ser, si se lo propone escultor de su propio futuro Esto lo dijo Ramón y Cajal en 1900 actualmente, en aquella época no teníamos la sensibilidad y el conocimiento que tendríamos tenemos ahora, había que decir toda persona, todo ser humano hombres y mujeres pueden ser, si se lo proponen escultores de su propio cerebro cosa que no pueden hacer los animales los animales tienen el cerebro que tienen poco pueden hacer por ellos mismos ciertamente que sí que podemos hacer cosas con los animales que les obligan a modificar su cerebro los obligan a tener un cerebro diferente podemos cambiar el cerebro de los animales pero ellos no pueden tenemos que domesticar, enseñar, entrenar hay, tenemos hoy aquí también a Javier de Felipe que es el director actual del Instituto Ramón y Cajal es el que tendría que pisar las palabras de Ramón y Cajal, cierto porque sé que es una frase que él también me gusta y quiero decirles que él ha publicado un libro acto aunque ya ha conjuntado todos los maravillosos dibujos de Ramón y Cajal y de sus discípulos en este libro sumamente recomendable el jardín de la neurología ¿por qué la neurología es un jardín? ¿por qué el cerebro es un jardín? porque crece y se ramifica es como la planta que aparece y empieza a echar ramas por todas partes este es uno de los dibujos de Ramón y Cajal la neurona se ve que Ramón y Cajal fue ciertamente un género pero también fue un excelente dibujante de hecho su verdadera vocación era la de dibujante y su padre en ordenó dijo que eso le parecía un oficio poco respetable para la familia y lo obligó a estudiar medicina y Ramón y Cajal es por medicina lo estudió muy bien fue catedrático, fue investigador y se dedicó a dibujar se dedicó a dibujar con el contexto que estaba haciendo ciencia médica se dedicó a lo que le gustaba que era dibujar las neuronas este trabajo es de 1894 y es un dibujo no sé exactamente las fechas pero este es un dibujo de Ramón y Cajal las neuronas células independientes con árboles arbolizaciones dendríticas que está muy bien decir que es una arbolización que está muy bien decir que el Tarello es un jardín y en el año 1954 recién descubierto el microscopio electrónico los investigadores Palave y Palen descubrieron la sinapsis descubrieron efectivamente lo que ya había dicho Ramón y Cajal con sus microscopios y sus dibujos relatía los dibujos pero la gente tendría que creerse un dibujo para Ramón y Cajal pero Palave ya hizo fotos fotos con el Urdan microscopio y vemos que no solamente las neuronas o células y que se interconectan y se relacionan enormemente entre sí para que se interconectan y se relacionan de una manera dinámica no es que sea una relación como mi codo que raciona el antebrazo y el brazo y así se queda no, es una relación dinámica está continuamente cambiando continuamente ampliando continuamente modificándose arbolizándose para todo esto ya sabéis ya sabéis que soy psiquiatra no fui internista antes pero me cambié rápidamente a la psiquiatría porque en mis tiempos quien sabía de la relación mente-cuerpo quien sabía de la psicosomática eran los psiquiatras ahora empieza a ser el revés son más los internistas los que se preocupan de la relación mente-cuerpo podríamos decir de la psicosomática y aquí hay un polvo la psiquiatría es una especialidad enorme es una especialidad en la generalidad es una especialidad en la que hay que saber de todo porque tenemos por un lado tenemos este lo que podríamos llamar la psicología médica o la medicina psicológica en la cual por un lado tenemos la psicosomática que es muy cerca de la medicina interna de hecho hay entrevistas que saben más de psicosomática que algunos psiquiatras tenemos la psicoterapia tenemos que está muy cerca de la psicología clínica tenemos la psiquiatría social la psiquiatría social que está a veces cerca de la sociología y de la antropología y de la medicina preventiva algunos de mis libros han sido escritos en colaboración con el catártico de medicina preventiva de Canarias el método epidemiológico de salud mental no sabíamos decir si fue un trabajo de medicina preventiva de psicología o de psiquiatría y por supuesto tenemos un polo de psiquiatras que se preocupa de la biología es decir el cerebro el cerebro eso que funciona y si lo pensáis hoy en día preguntáis a Arne en la calle que a tu psiquiatra te dirán dar pastillas las pastillas para qué dar pastillas para modificar cómo funciona el cerebro y de esa manera modifica todo lo demás lo cual es cierto lo bonito de esto es que los tres polos tienen razón sí influye la bioquímica de nuestro cerebro influye y la genética influye en lo que hacemos lo que sentimos lo que pensamos también influye en cómo funciona nuestro cuerpo lo que pensamos y lo que hacemos y lo que vivimos influye en cómo funciona nuestro cerebro es un camino que no se habla tanto pero que es mucho muy importante una cosa es que mis cambios bioquímicos afectan mi conducta también pero lo que es importante es darse cuenta que mi conducta también afecta mis cambios bioquímicos y ahí viene la idea de que podemos modificar nuestro cerebro lo que está en núcleo de todos estos diferentes polos de psiquiatra es la psicopatología los psiquiatras estudian la psicopatología todo buenamente modificando las neuronas cambiando el entorno familiar de los pacientes añadiendo haciendo grupos de sensibilización de lo que sea haciendo psicoterapia y dando el saber no dar su pasado cómo lo cambian en fin esto es un inmenso peligro quiero decir que ninguno tiene razón todos tienen razón y ninguno tiene razón si se cree que es el único que tiene razón todos estos polos hay que tenerlos en cuenta necesitamos cada vez más psiquiatras generalistas que sepan aunque sepan mucho de una cosa que sepan que todas las demás existen y esta es mi visión que tenemos cuando hablamos de una persona realmente estamos hablando del psicosoma que es una serie de mecanismos reguladores de necesidades e impulsos que está en la relación con el medio ambiente que va desde el clima hasta las relaciones interpersonales pasando por la economía la cultura la dieta todo influye lo que comemos incluye en cómo funciona nuestro cerebro y en cómo funciona nuestra conducta y esto se apunta esto se apunta y tenemos un conjunto no podemos pensar en el individuo como un ente real el individuo no existe el individuo es una relación interpersonal con un ambiente y la persona la persona está aquí la persona es algo más que un individuo es algo más que un individuo el individuo está compuesto de sistemas de órganos de tejidos de células verdaneras lo que queráis podemos utilizar el rato hay psiquiatría atómica o molecular hay medicina molecular por supuesto pero también hay psiquiatría molecular podríamos hablar de la psicología molecular todo esto influye en cómo van a ser pero lo que hace que seamos personas es las relaciones que tenemos entre nosotros ahora somos mayores tenemos relaciones entre nosotros cuando éramos pequeños también teníamos relaciones con alguien en el momento en que nacimos empezamos a tener una relación muy importante y eso nos convirtió en alguien eso nos convirtió en persona yo soy yo mi circunstancia decía el famoso filósofo español Ortega y Bisset en mi plan terapéutico no entiendo eso es cierto es una circunstancia y de lo que se trata el trabajo consiste en ser cada vez mayor y cada vez menos circunstancia es decir que cada vez la influencia del entorno la influencia del pasado sea mejor y que la influencia de mi programa vital de lo que yo quiero ser y hacer en la vida cada vez sea mejor parece un buen programa terapéutico lo que yo ofrezco a mis pacientes aquí todos aquellos que no abandonan la consulta en la segunda sesión están muy bonitos al cabo del tiempo ¿por qué hay psicomatología? hay causas estructurales las causas estructurales dependen de la estructura anatómica del cerebro causas macroanatómicas causas lesiones cerebrales lesiones cerebrales de todo tipo por cierto los tumores hay una serie de tumores cerebrales frontales temporales algunos sitios más que otros que empiezan su clínica con trastornos de tipo psicológico siempre que un psiquiatra encuentra un encontremos un enfermo con una patología psicológica que no nos encaja bien y que no entendemos bien no está de más mandarle a un neurólogo o pedirle una resonancia o algo parecido previsto más de un caso de trastornos psiquiatristos los que empiezan con lesiones anatómicas luego estamos las lesiones anatómicas degenerativas que todos conocemos que son importantes hoy en día y para las que el tratamiento es preventivo más que otra cosa hay unas lesiones estructurales sinápticas puede ser que el cerebro al gordo no se estropea pero puede haber lesiones micro lesiones en algunas neuronas micro sí micro lesiones en alguna en la hay una teoría en la esquizofrenia durante mucho tiempo no sé cuál es su estado científico actualmente y que habla de que había un trastorno en la formación de la dopamina y se producía 6 hidroxidodomina y la 6 hidroxidodomina es córceca destruye destruye a nivel molecular hay otra opción que es que un profesor de felipe me la contaba el otro día que me pareció muy interesante que es que estructural no es que el cerebro es que el cerebro es diferente es decir todos tenemos cerebros más o menos parecidos hay alguien que tiene un cerebro y es que tiene diferente de los demás y pose un genio o puede ser un demente un demente en el sentido en el sentido arcaico puede ser un psicótico puede ser un psicofrénico porque no tiene un cerebro es una estructura está hecho así pero otros grupos de psicopatología neurofuncional la neurotransmisión no funciona bien puede haber un efecto enzimático que alguien produce poca dopamina o poca serotonina o poca pocas catecolaminas hay defusiones que son totalmente de neurotransmisión y el tratamiento de los problemas de neurotransmisión es farmacológico de los de las rebukes no vale mucho en otras intervenciones cuando hay una lesión cuando hay un déficit enzimático es como el enfermo que tiene diabetes le falta insulina hay que dárselo o hay enfermos que les falta un rebukasmissor hay que saber por qué y luego tenemos el fenómeno kindling kindling es muy interesante ¿saben de dónde viene kindling? kindling kind un kindle es una astilla una astilla en inglés es un kindle y para encender el fuego los ingleses son muy aficionados a las cheneas las cheneas y estas cosas para encender un fuego ponen astillitas las prenden fuego un astillar se contagia la astilla del lado se contagia la del lado y al final acaba una gran formata funcional ese fenómeno parece que funciona se describió primero al revés hay una neurona que produce una descarga anormal exagerada fuera de lugar que se contagia la neurona del lado y la del lado y así poco a poco van produciendo es una gran descarga generalizada que acaba en una forma específica del tipo que sea y también se ha descrito en otros trastornos como la citosis maníaco-depresiva o el trastorno bipolar sobre todo en la fase maníaca o una fase hipertínica del trastorno una pequeña aceleración que va contagiando va contagiando y finalmente es un tipo interesante y finalmente tenemos el aspecto informacional que lo dejo para el final el pedero está bien lo habían hecho no hay trastornos de la automisión pero hay problemas hay dificultades hay fallos en cómo se tramita la información hay alguna alteración en el procesamiento de la información podemos tener un ordenador perfecto y bien enchufado pero si estamos programando lo mal nos da respuestas incorrectas y equivocadas yo creo que antes antes de que siga por razones didácticas está dividido en tres sectores parece que hay como tres niveles pero no son tres niveles están súper mezclados están totalmente interactuados de tal manera que una alteración estructural va a producir alteraciones neurofuncionales va a producir alteraciones de la información no vamos a procesar bien y viceversa las alteraciones interaccionales van a producir alteraciones neurofuncionales y no va a funcionar bien el cerebro y a la larga puede acabar dañándose tenemos datos muy interesantes por ejemplo sobre como el estrés estrés crónico pero más llamativamente el estrés agudo el estrés traumático daña la estructura cerebral una experiencia que estamos viviendo puede lesionar nuestros cerebros conocen el viejo refrán que dice que los palos y piedras no pueden dañar pero las palabras no no recuerdo exactamente está muy bien pues no es cierto o sea sí pueden las palabras dañar o mejor dicho los ambientes estresantes los traumas pueden dañar hay estudios sobre personas que sufren acoso psicológico que no hay que me tocó casualmente estudiar y hay bastantes estudios que muestran como las personas sometidas a un raro periodo de acoso de un reto psicológico aparecen con versiones estructurales en el interno bueno esto está relacionado cuáles son los errores hay carencias carencias de afecto de estimulación un niño que no tiene afecto de estimulación experiencias suficientes es probable que va a tener psicopatología de mayor entre otras cosas porque su cerebro o sea, lo sabe de la gobierna que tiene un efecto más de la relación entre el proceso informativo la información cerebral y el desarrollo de los estudios hay conflictos incompatibilidad esto lo estudió quien más se estudió esto que más famoso se hizo en el tema del conflicto fue Freud o Sigmund Freud estudiando conflictos por ejemplo entre los impulsos y deseos y el ambiente conflictos entre lo que yo quiero y la que sociedad me permite conflictos intactos incompatibilidades incoherencias aporías me gusta la palabra aporías ¿sabes lo que significa? aporía un término griego el que me enseñó un catedrático de griego debe ser el único tipo de personas que usan la palabra son los catedráticos del griego quiere decir dos cosas que son ciertas son ciertas pero no pueden ser ciertas al mismo tiempo no es exactamente una contradicción no es exactamente un conflicto es conocimientos que son incompatibles o sea mi madre me quiere mucho se preocupa por mi se desvive y ha sacrificado toda su vida por mi lo cual es cierto dice pero mi madre me ha tratado de mal me ha pegado injustamente y me privó de mis mejores caprichos y mi ser lo cual por todo mi amor hacia ella también es cierto son cosas que son ciertas pero no pueden ser ciertas al mismo tiempo tengo que hacer algo con mi procesamiento de información tiene que hacer algo y decir mi madre es un ser humano con su forma de ser y con todo el cariño que ella me tiene y todo lo que ella se ha aborjado en mi desarrollo y en mi futuro ha tenido momentos en su vida en los que ha sido incapaz de cuidar de sí misma y de los demás y eso nos pasa a todos esa es la vida misma es un ser humano entonces ya la agoría se deshace cuando hacemos una tercera formulación en la que los términos incompatibles se hacen con los eso es proceso de información la persona que tiene que saber esa información nos puede llegar a la consulta muy enferma da igual cuantos antidepresivos le demos y cuantos antidepresivos le demos tiene un conflicto interno y luego tenemos los errores los errores son los errores son conocimientos ideas que nos hacen funcionar y que regulan toda nuestra conducta pero que no encajan no funcionan no son creencias erróneas podríamos decir por ejemplo hay una figurita que me gusta mucho que es el error entre culpa y responsabilidad cuando un paciente le decimos dice a mi es que todo el mundo me trata muy mal y nadie me quiere entonces un psicoanalista o un psiquiatra normal o un psicólogo clínico con buena educación psicodinámica o conductual le diría le diría para ayudar le diría que es lo que haces tú para que todo el mundo nos esté en tu contra una pregunta clásica que a los pacientes le sigan fatal porque dice o sea que aquí no es culpa no es culpa tuya no es culpa tuya es tu responsabilidad responsabilidad tenemos la responsabilidad de ser felices de organizar nuestra vida de ser adelante de hacer bien las cosas de saber cómo tratar a los demás saber cómo provocar que los demás nos trate bien esa es la responsabilidad no es la culpa es una otra otro error frecuente es decir ante la dificultad si las cosas no salen es mejor que abandonemos renunciamos mucha gente que renuncia y se frustra a la primera dificultad es un error tenemos que pensar la posibilidad siempre es la salida siempre es la posibilidad no la veamos porque quiere decir que no exista es cuestión de verla es decir son errores pequeños conceptos pero que tienen tras de sí una proyección enorme en cómo uno actúa cómo uno procesa el resto de la información cómo uno se toma la vida cómo todo es importante claro en tratamientos psicoterapéuticos saber si el problema de nuestro paciente es un error cómo enfocar la vida o es un conflicto interno que no sabe resolver y cómo se ha formado toda esta información aquí ya empiezo a hablar de lo que quería buscar entonces LASH 1950 empezó a evitar el engram el engram algo lo que alrededor queda grabado en nuestro cerebro hay un proceso psicofísico o ambiente físico la vivencia la experiencia lo que estamos viendo lo que estamos oyendo lo que estamos ocurriendo todo esto se nos queda grabado de alguna manera se queda registrado se queda registrado y LASH Lee dijo que es una estructura neuronal estábile estábile está fija generada por la estimulación tanto externa como interna lo que yo pienso también genera engramas y está vinculada a la activación de respuestas concretas sean conscientes o inconscientes hacemos cosas no sabemos por qué has hecho esto pues no lo sé no tú no lo sabes pero tú engrama sabe que es lo que corresponde en estas circunstancias reaccionadas el engrama antes hablaba de los errores yo recuerdo una paciente que me contaba sus tragedias y lo mal que le iba a la vida y me decía doctor ¿cómo quiere usted que yo me sienta con lo que me está pasando? un psiquiatra humano educado en el humanismo médico hubiera sentido y hubiera dicho sí mujer realmente era un 30% un sufrimiento horrible empático hubiera sido correcto y es una cosa extraordinaria para la psiquiatra normal que fue tomarme en serio su pregunta y me dijo ¿todo quiere usted que yo me sienta? yo lo dije yo quiero que te sientas feliz contenta segura de ti misma y por encima de todas las adversidades esto es lo que yo quiero y terminó como si fuera todo pero lo acabo un rato pues es verdad yo también quiero eso tenemos que trabajar en eso hay que cambiar el engrama cambia el engrama de la renuncia no puedo hacer nada soy una víctima de la vida al engrama de la posibilidad así yo tengo responsabilidad en mi vida y vamos a ver como salgo de la vida bueno entonces está bien pero si no son estructuras neurales estables ¿como están en el som? son circuitos neurales que se activan ante la perfección ¿donde están los engramas? bueno todavía resolvamos las picantes pero ¿como? ¿donde están? pero parece que no están en ningún sitio el asli no llegó estaba muy muchos años de investigación con la conclusión de que no encontraba el engrama por ninguna parte porque parece que está más relacionado con las interconexiones hay quien ha hablado de esquemas holográficos que no es que esté en un punto sino que es las conexiones son más bien el sistema de conexiones como una red telefónica o telegráfica o una red de conexiones es como un agestado como un conjunto de vínculos el que hace que se forme una memoria no es una memoria lo importante de los engramas es que además de ser una memoria son operativos inducen a la acción producen respuestas se activan y se conectan con el sistema motivacional se conectan con el sistema motor los hacen actuar nuestros engramas que hemos ido acumulando y que han ido relacionándose y como son conexiones a veces un cambio en alguna de las conexiones puede modificar todo el programa puede modificar todo el programa yo hablo de automatismos automatismos la mayor parte de nuestro comportamiento es automático automático quiere decir que estamos programados y preparados para responder de cierta manera una persona es amable cuando decimos esta persona Fernando es muy amable queremos decir que él tiene un automatismo en el cual en cualquier circunstancia que se encuentre responde con sonrisa está buscando el lado bueno de la cosa no lo hace sea buena persona es buena persona porque o sea no lo puede hacer otra cosa está programado está hecho así y hay otra gente que es antipática que es antipatica adipodiosa tan simple de mal humor que es antipatica y por qué ¿por qué me dice usted eso? bien porque no tiene la culpa de verlo que es el automatismo de la constancia la formación de engramas es inconsciente y genera ingresos tanto conscientes como inconstruentes también lo podemos llamar gatines hay algo que nos hace estamos programados estamos programados y hay gente que ha hablado de esta programación lo llamamos programación extraconsciente porque estamos programados sin querer y sin darnos cuenta Darwin podemos citar a Darwin estoy seguro si es el mejor autor al respecto porque ha habido muchos dice que estamos programados por los genes los genes determinan cómo vamos a ser determinan cómo es nuestro cerebro determinan nuestra conducta Berne que a mí me parece un autor muy interesante Eric Berne habla del script como las películas las películas tienen un script un guion que es el guion que ya desde niño tenemos un guion de que eso lo vamos a hacer vamos a triunfar vamos a fracasar vamos a hacer las cosas de una manera o de otra y Dawkins es un gran gran investigador genético realmente por la primera cosa la que se hizo famoso de verdad fue por la idea de los memes los memes es la programación cultural los memes tienen que ver con el engram los memes serían la manera de formar engramas los memes son conjuntos bueno no voy a ver lo que son los memes son información sociocultural unidades de información sociocultural que determinan cómo los vamos a comportar que son transmisibles se transmiten en otras sociedades en otros grupos y sin necesidad de estudiarlos y que igual que los genes pueden evolucionar pueden cambiar pueden transmitirse crean lo que podemos llamar la cultura de grupo una cultura de determinadas sociedades etc. hasta la revista Time se interesó por el tema de hasta qué punto somos automáticos y programados una portada que me llamó la atención que es la teoría de la conducta está basada en la programación genética más o menos están los pobres marionetas diciendo realmente yo no es que me haya progresado por esas chicas que los genes me voy a dar el progresar sobre ella puede decir este bueno bueno la genética es muy importante ya han visto los gemelos estamos aburridos de los estudios genéticos sobre la escritofrenia que es hay una concordancia en gemelos monocoriónicos del orden del 60% lo cual quiere decir que el 40% que no depende de la genética no podemos tomar esta estadística diciendo ah todo depende de la genética la podemos tomar también diciendo hay una parte muy importante que no depende de la genética los gemelos disegóticos concordan en un 10% que es más que la población general sí algo es muy bien tenemos también en la genética de la inteligencia estamos estudiando los gemelos univitelinos hay una concordancia del nivel de inteligencia debido con el A y Q con el coeficiente intelectual 86% los parientes en primer grado hermanos padres hijos la concordancia era el 50% es muy inteligente hay un 50% del que no es el ambiente pero es un 50% o sea uno puede ser muy inteligente el otro puede ser justo justo y los hijos adoptivos es el 20% lo cual indica que alguien tiene el ambiente el mapa genético cerebral hay según Thompson que ha estudiado el tema hay una serie de elementos como el tamaño la cantidad de materia gris que sí son heredados pero hay otros que no los surcos de la superficie cerebral que tienen mucho que ver con el desarrollo de las organizaciones y con las interconexiones y sobre todo el hipocampo no tienen relación hay un estudio muy bonito sobre la genética de la personalidad hay 5 rasgos de personalidad apertura ser muy concienzudo detallista picajoso ser extrovertido ser agradable y ser neurótico son 5 elementos de personalidad que tienen un 50% de concordancia en 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 personas de la misma familia pues no tan alta pero también o sea que por eso cuando alguien nace en mi familia cuando alguien explota y de repente pierde los nervios y se enfada mucho por una tontería le decimos no, esto es de la antepasada irlandesa la que ha salido de la antepasada irlandesa en la cultura general se acepta esta influencia esto es lo de los memes los memes es un concepto muy importante porque son inconscientes no sabemos lo que los memes están haciendo es unidad básica de información sociocultural que se transmiten que se replican por imitación si nos imitamos unos a otros que son hereditarios en el sentido que pasan de generación a generación de padres a hijos a nietos que cambia y que tiene una cierta selección los memes más potentes acaban imponiéndose a los menos potentes como volvemos otra vez a lo antes volvemos a la portada los rasgos de conducta como somos dependen de la genética pues sí dependen de la educación y del ejemplo pues sí esa es la esa es la esos son los memes la educación nos produce una serie de información mental en la cual operamos y seguimos funcionando depende de la suerte esto es Trujaino estudió esto pero depende de la suerte no lo dijo me parece que el que uno viva en un sitio u otro estar aquí con ustedes hoy pues es una suerte que podría no haber pasado podríamos estar en otra situación podríamos muchas veces estamos en sitios hay háganme un momento hay acontecimientos en nuestras vidas que han sido totalmente fortuitos y casuales y que sin embargo tiene un gran impacto en lo que nos ha pasado después hay un elemento hay un elemento que tampoco lo dice este que tampoco lo dice de Trujaino que es la decisión decisión esto es un tema de debate pero no es el debate científico es un tema de debate filosófico teológico si quieren yo digo que en algún momento podemos decidir como queremos ser podemos decidir como queremos vivir podemos decidir como nos vamos a tomar la vida en gran parte no en gran parte pero hay un momento en el que podemos decidir tomar una decisión se puede discutir alguien dice no realmente son nuestras neuronas las que están creciendo y van creando una emergencia que la llamamos voluntad y sentido sentido libertad y de que eso es una emergencia porque a distinto nivel de contactos neuronales surge una identidad y podemos creer que son vocales que es un resultado de interconexiones neuronales muy ricas etc. o podemos decir no pero hay algo pero en fin que yo conocí tuve la suerte de compartir pasillos con Penfield digo pasillos porque él estaba libre y Penfield estaba jubilado y yo era consultor en el Instituto Neurologico de Montreal consultor de psiquiatría y Penfield todo el mundo le adoraba pero realmente nadie le dedicaba mucho tiempo estaban todos preocupados con sus trabajos científicos entonces Penfield solía pasear por los casillos se sentaba en su despacho y nos encontrábamos también como si que paseaba por los casillos también como sin saber muy bien qué hacer y teníamos tiempo de saludar estaba escribiendo un libro que publicó justo antes de morirse que se llama El Misterio de la Man de Misterio de la Man y Penfield decía dice un cuantum de energía material pero que es energía y que se mueve por el cerebro va saltando de una neurona a otra de una zona del cerebro a otra y que estimula las zonas del cerebro necesarias para poder dirigir la comunicación entonces le dije profesor esto es la teoría del homúnculo de descartos que decía eso no hay un hombrecillo dentro y se enfada o sea que ya no cambiamos de tema seguimos hablando de lo que queríamos hablar que es de las zonas de la anatomía funcional del cerebro humano y todo eso pero bueno hay creencias no podemos saber si la decisión personal influye en nuestra vida en nuestras conductas no es susceptible de estudio científico porque no podemos formular una hipótesis comprobable lo que sí podemos tener es una creencia y hay unas creencias heurísticas heurísticas que necesiten ser si yo tengo la creencia que yo soy dueño de mi vida y que puedo influir en mi futuro y que puedo tomar decisiones importantes para mi desarrollo personal y todo eso mi vida es mejor que si yo pienso que soy una víctima de las circunstancias y lo que yo estoy haciendo inevitablemente depende de fuerzas ajenas a mí eso está estudiando la cantidad de estudios y trabajos al respecto pero es una creencia ¿por qué sé yo que es una creencia? una creencia una creencia es aquel conocimiento que la persona que lo tiene se enfada si se lo pones en cuestión esa es la definición de creencia más cooperativa un conocimiento una ciencia ciencia es un conocimiento que la persona que lo tiene se interesa si le das datos que lo ponen en cuestión esa es la diferencia el científico no está seguro y quiere saber más y lo acepta toda posibilidad todo es cuestión de ponerlo en hipótesis estudiable el creyente no el creyente ya encontró la seguridad y la razón de ser de su vida sensada ¿cómo hemos llegado a tener el cerebro que tenemos? el cerebro que tenemos es ven que hay una evolución hay una evolución hemos empezado con el cerebro de los reptiles el cerebro que empezó a existir sobre la tierra probablemente porque era muy útil las amebas saben cómo moverse las amebas captan información las procesan de alguna manera y saben que por aquí hay comida y que por ese otro sitio hay peligro hay tóxicos si saben quién va a ir en una dirección parece que el cerebro organiza la información mejor y hay algo que el cielo a lo largo de la evolución se ha crecido cada vez más grande este es el cerebro nuestro si queremos tener esperanza en el futuro y que la evolución continúa diremos que este es el hombre el futuro tendrá un cerebro todavía más grande nuestro cerebro es muy parecido hay una serie de animales los bonobos sobre todo tienen un cerebro muy parecido a nosotros somos antropoides y por qué somos tan distintos los humanos del resto de los animales por qué somos tan distintos de los primates que son muy muy parecidos a los primates con un 1% de diferencia de potencial genético el 1% la ventaja del 1% la ventaja del 1% hay algo en ese gen de 100 en ese 1% que nos hace ser humanos hay algo que hace que nuestro cerebro sea distinto de los animales hay quien dice que es la palabra la capacidad de transmitir la capacidad de formar un conocimiento común estamos compartiendo conocimiento muy sofisticado cosa que los animales al parecer no pueden hacer los animales transmiten conocimiento muy práctico muy concreto y muy limitado nosotros llevamos muchos siglos transmitiendo pero qué es lo que hace esa diferencia cuál es la diferencia cuál es el gen qué es lo que pasa para que se produzca esa diferencia es una pregunta hay un autor estudiando el sistema límbico el sistema límbico de Paquets la zona intermedia entre la corteza y el hipotálamo hay un autor que es Paul McLean que estudió el sistema límbico y llegó a la conclusión que el sistema límbico es una estructura intermedia entre la corteza y el hipotálamo y que tiene la función de dirigir los sentimientos es una función muy necesaria muy útil porque el hipotálamo se carga de la supervivencia se carga de las funciones facultativas básicas el cerebro cortical se carga de recibir procesar la información y el sistema límbico es el que le da sentido esto qué significa para mí qué tiene esto que ver con mi supervivencia con mi bienestar y entonces produce el sistema límbico una decisión que la llamamos amor amor quiere decir esto es muy bueno para mi felicidad para mi futuro para mi desarrollo o produce una relación que la llamamos miedo esto puede hacerme mucho daño el cerebro bueno esta es la teoría de la actividad lo que es que el neocórtex o mejor dicho el hipotálamo es un resto que queda con el cerebro como hemos visto ha ido creciendo de tamaño pero no ha ido creciendo de tamaño como generalmente ha ido superponiendo capas más que el hipotálamo ha quedado evolucionado más o menos como eran los reptiles alrededor se ha creado el sistema límbico lo cual los reptiles no tienen pero los animales sí los animales domésticos los perros los caballos tienen un sistema límbico por eso nos llevamos también con ellos pero a nivel sentimental viajamos no es fácil llevarse bien con un lagarto pero por un tanto sé y es gracias al sistema límbico y por encima del sistema límbico ha crecido la corteza cerebral la corteza cerebral es la que nos hace estar aquí hablando reunidos la que nos hace nos permite tener hipotecas producir automóviles y hacer cantidad 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 de cosas la interacción entre este conjunto el forma en que se interaccionan todos estos elementos puede ser que sean esto lo que nos hace seguramente hay una como prometía acabar con esto hay una cosa que os me gusta hay algunas técnicas específicas es decir primer resumen cuando una actividad mental se repite mucho esa actividad mental deja de ser una función y se convierte en una respuesta con una actividad mental cuando tenemos un concepto una idea así aprendemos así formamos memoria segundo hay un tipo de actividad mental que se llama la meditación este es un grupo de valientes voluntarios que junto con uno de los diez más aceptaron venir contigo a Canarias meterse en esta máquina y ponerse a meditar ponerse a meditar haciendo la técnica que yo enseño que es el entrenamiento del cuerpo del cuerpo del cuerpo y esto es lo que pasó estas son zonas del córtex singular y de la corteza frontal que se activan durante este estado estas son zonas del cerebro del lado del misterio derecho alguna de estas es la insula el lóbulo frontal el lóbulo frontal son zonas simétricas del lóbulo frontal tendrá que ver con la continuidad tendrá que ver estas son zonas las zonas azules son zonas que se desactivan durante la meditación hay zonas seguramente durante el estado de meditación se habla peor y se multiplica peor son zonas que se desactivan temporalmente y hay otras zonas en el sistema frontal hay zonas que se activan enormemente y aquí tenemos más zonas creo que esta es la insula también por la posición ¿te parece? sí entonces esto quiere decir estamos activando con una técnica de control no estamos aprendiendo simplemente estamos utilizando la atención de una manera específica durante un cierto tiempo y estamos activando estas zonas cuando esta activación se produce no una vez sino muchas veces como los meditadores meditan no una vez meditan todos los días varias veces un ratito estas zonas van creando se van creando en gramas se van creando formaciones se van creando activaciones ahora hay ya según van progresando la tecnología van habiendo más y más estudios y ahora ya tenemos estudios sobre cómo aumenta la sustancia blanca es decir la sustancia blanca son las conexiones neuronales como hay personas que llevan tiempo meditando aumentan la sustancia la sustancia blanca realmente está discutible pero lo que sí que aumenta claramente es la sustancia blanca las conexiones neuronales hay más conexiones neuronales cosa que en teoría ya sabíamos porque las personas que meditan durante un tiempo tienen más creatividad tienen mejor modulación de las emociones tienen un sistema fisiológico un sistema neurovegetativo más equilibrado todo esto se va produciendo poco a poco obviamente se está produciendo algún cambio en las estructuras en el funcionamiento cerebral y por fin ya hay estudios de neuroimagen en que muestran que efectivamente se pueden vivir todo eso es muy inespecífico habrá que estudiar los detalles pero bueno con esto creo yo que he cumplido lo que los organizadores me han encargado que es de hablar como pero que hacemos como pensamos y como vivimos influye en nuestro cerebro en nuestra estructura muchas gracias